La presencia de don Gerardo González. Había mucha droga en... Mira, yo creo que había droga como en todos lados. Así como en relaciones exteriores, así como en la Secretaría de Hacienda, así como en una escuela o como en un despacho jurídico, no sé. Jóvenes, experimentando, ¿sí? Sobre todo... Famosos. En todos lados nos abrían las puertas, en todos lados nos recibían como niños. Fue algo, una trampa de alguna manera. Algunos cayeron en ella. Yo siempre odié de todo eso fue la fama a lo estúpido, ¿no? Porque en la televisión sale comida para gatos, pañales desechables, actores, o sea, de todo. Entonces, no te puedes pensar que ya porque saliste en la televisión eres famoso. No, yo prefiero el reconocimiento de alguien que me diga, ay, yo te vi una obra de teatro, me gustó tu trabajo. A ese momento brutal que era, que te metan aquí el papel para que les firmes, no podíamos comer en un restaurante, te venía la gente encima. puede entender por qué la gente se vuelve loca, puede entender como alguien como Luis Miguel o como Madonna no puedan salir de ningún lado del mundo a comer porque se les... O sea, si nosotros lo vivimos ese poquito tiempo y a esos niveles, imagínate. Entonces, la cuestión de las drogas, si había mota, había mucha mota, a mí particularmente nunca me gustó porque el olor me molesta muchísimo. A mí también chocas. Me molesta mucho el olor. Entonces, nada más de pensar que le voy a dar una fumada a eso que huele espantoso, la verdad, nunca, nunca caí. Sí, yo soy mucho de tabaco, sí, me encanta ir, ya bueno, ya las fiestas ya se acabaron también. Me encanta ir a un restaurante, echarme mis drinks, echarme mis cigarros y platicar, irme con el Freddy Ortega, irme con mis amigos, irme con quien sea. Soy feliz, pero nunca se me... nunca me dio la marihuana, nunca me dio. Sí había, claro que había, claro que la fumaban, claro que existía, claro que había fiestas. Otras cosas no lo sé, yo nunca vi una jeringa, nunca vi una cosa más allá, ¿no? Jóvenes, jóvenes, chavos. Digo, la más jovencita era Arian, ¿sí? Y la mayor era Alma y Rodolfo. Entonces, pero pues realmente todos éramos jóvenes, ¿no? Oye, y después de que termina Cachún, Cachún, pasaba los viernes, ¿no? Sí, los viernes 8.30. Ok, el primer viernes que no pasó Cachún, ¿no te extrañaste no verte en la tele? Sí, fue raro y fue raro. A mí lo único que me queda realmente es el cariño que se generó a la gente, ¿no? Porque la gente lo recuerda con mucho cariño. Porque te siguen recordando hasta la fecha, no pasa una semana que alguien se me quede y me dice, ¿tú no estabas en Cachún? Ahora que hice las funciones de Lagunilla, que al final decían, es el último sobreviviente de una banda llamada Cachún, Cachún, Rara, y la gente aplaudía, dices, mira, la gente se acuerda. ¿Salías en calzones, amigo? Sí, salí en calzones, y hasta encuerado he salido dos veces en el teatro. Yo pensé que me iban a pedir todo, menos encuerarme dos veces, así que ya lo hice de todo, ya hice de todo. Oye, y entonces, ¿qué pasó? No, y cuando pasa el tiempo, la gente, sobre todo cuando son personajes de televisión y la gente deja de verlos en la televisión, cree que la vida se acabó y que están desempleados. Sí, la gente cree en general que los actores solo trabajan en televisión, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues yo el teatro nunca me he dejado de la mano, cosa que agradezco muchísimo, pero era raro cómo poco a poco empezaba a ser menos el boom, ¿no? Entonces, hubo compañeros que sí les dolió mucho, hubo compañeros que iban a, en ese entonces reino aventura, a dar la vuelta a ver si les pedían autógrafos, ¿no? Pero yo creo que yo particularmente descansé, no podía yo ir al súper, la única feliz era mi mamá, porque era, es mi hijo. Entonces, mamá, no quiero ir al súper, acompáñame al súper, tienes que ir al súper conmigo. Entonces, mi mamá era feliz. Mis sobrinos eran niños, se negaron a salir conmigo, porque se asustaban con la gente que se venía encima, entonces ya ni a llevar, ni llevarlos a comer un helado ni nada, porque se sacaban de onda los niños. Entonces, cuando ya, yo fui muy tranquilo, o sea, estuve muy tranquilo ya en esos momentos, ¿no? Y haciendo teatro, porque nunca paré de hacer teatro, pues feliz, feliz verdaderamente de eso, ¿no? Pero Cachún siempre estará en mi corazón y en mi mente y en todos lados, ¿no? Oye, y hay diferentes, o sea, la tabla teatral es una cosa, pero, por ejemplo, trabajar en una súper producción como El Diluvio que viene, como Jesucristo Superestrella, como, bueno, incluso Lagunilla, mi barrio, es una súper producción, el show de terror, de horror, de Rocky, a hacerlo de manera más, no quiero decir humilde, más, o sea, sin tantos elementos. Sí, digo, afortunadamente. Y se hace la magia, y se hace teatro. ¿Cuál prefiere Gerardo González después de la pausa? Venimos. Son miles de fines de semana, en un camerino, frente a una luz, esperando la tercera llamada, esperando a que te den el cue para entrar, y de repente te aventaste dos años, porque no había eso. Estabas en tu casa, o en Polanco, pero solo, y sin entrar. Pero, pues, los ahorros se acaban, o sea, dos años no hay quien te los aguante.